Él hizo conocer al personaje, hasta la edad que fuera conocido por su arte y por quienes se acercaron a él. Pero esa canción, él tiene que ver con la identidad de la roncha, como dije hoy, forma parte de nuestra voz y lo vamos a escuchar en la voz de Julio Víctor y en él. Julio Víctor Yo he visto entre la bruma, surgir desde la nada, la loca y más absurda que quiera devolver. Y siento que me tocas y que me das la mano, volviendo del arcano con sueños de sincero. La imagen del pompón, del gorro pescador, invade la paloma. La esencia está en el gris, de roca y tiburón, de sal, se ve el aroma. Y crece junto al mar, la tenue sensación que vuelve desde el sol. Yo he visto casi al agua, volver al horizonte, cuando la luna deja su lecho frío de mar. Toda la rara mezcla de cosas olvidadas, tu cristo, tu morada y tu pena de sal. Yo he visto entre la bruma, surgir desde la nada, la loca y más absurda quiera devolver. Y siento que me tocas y que me das la mano, volviendo del arcano con sueños de sincero. La imagen del pompón, del gorro pescador, invade la paloma. La esencia está en el gris, de roca y tiburón, de sal, se ve el aroma. Y crece junto al mar, la tenue sensación que vuelve desde el sol. La imagen del pompón, del gorro pescador, invade la paloma. La esencia está en el gris, de roca y tiburón, de sal, se ve el aroma. Y crece junto al mar, la tenue sensación que vuelve desde el sol. La imagen del pompón, del gorro pescador, invade la paloma. La esencia está en el gris, de roca y tiburón, de sal, se ve el aroma. Y crece junto al mar, la tenue sensación que vuelve desde el sol. La imagen del pompón, del gorro pescador, invade la paloma. La imagen del gorro pescador, invade la paloma.